¿Dónde te has metido hoy? Era nuestra cita semanal de las músicas en paz Siete días preparándolo, siempre en la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre te vino en un rincón Sola, llorándose el amanecer Dime si estás junto a ti Sí, mi amor, hey, dime Si estás besándola Sabes que no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala, díselo Amor mío, déjala ¿Qué puede darte ella? ¿Qué puede darte ella? ¿Alimento? Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Juras una vez en mí? ¿Qué me quieres que confíe en ti? Ay, juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede darte ella? ¿Alimento? Que no tenga yo Que puede darte ella Ay, dímelo ¿Qué puede tener ella? ¿Qué no tenga yo? Déjala No sé lo que tiene Déjala La potencial que te tiene Déjala Déjala Pero yo te estoy esperando ¿Qué puede darte ella? ¿Qué puede darte ella? ¿Qué no tenga yo? Déjala 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 No te quiero compartir Solo ni te quiero que te alejes ella Solo que quiero que te alejes ella ¡Santekación! No te quiero compartir Quiero que no mi amor Solo que quiero que te alejes ella Yo no quiero problemas, siquiera mi goza, siquiera me quiero enloquecer Yo te quiero compartir, yo lo que quiero es que te alejes de ella Yo lo que quiero es que te alejes de ella Mírame, mírame, mírame para que me puse a ver Yo te quiero compartir, yo lo que quiero es que te alejes de ella Yo sueño contigo, eres mío No No Que rico Vamos a bailar, vamos a ver así Súbelo, 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 súbelo Déjala, 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 déjala Que rico, tremenda gozadera esta noche con lo mejor de son de ocasión